Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a hacer un preparado de jabón que esto va a ser, vamos, lo vamos a tener como oro en paño. Es buenísimo, es una marca que es de las mejores para mí. Yo la he usado siempre y bueno, cada uno pues tiene sus gustos. Pero es un preparado que voy a hacer. Va a servir para lavar, por ejemplo, cortinas, lavar la ropa de las sábanas, ropa de cama, lavar las toallas, cualquier clase de ropa nos sirve y nos lo deja impecable. Sirve para la ropa blanca y de color y es quita mancha. Bueno, os digo los ingredientes y empezamos a hacerlo. Mirad, los ingredientes que voy a poner son el detergente Ariel en polvo. Aquí lo tengo, Ariel en polvo. Este es el original, es una rápida disolución, blancura impecable, pero es de ropa blanca y de color. Y luego le voy a poner dos sobres de estos. Yo lo he comprado en Carrefour. Estos sobres y el de este. Como veis, Ariel quita mancha. Voy a poner dos. Es para la ropa blanca y de color. Esto que veáis así, que tienen estos colores, sirve para la ropa blanca y de color. Además se disuelve y se puede lavar bien. Se quitan las manchas con agua fría. Tiene 150 gramos cada uno. O sea, que voy a poner 300 gramos. 40 gramos de jabón en escamas, pero jabón natural. Mirad, yo voy a poner este que tengo también. ¿Veis? En escamas, jabón natural. 100%. Y he puesto, pues eso. He puesto 40 gramos. 40 gramos. Y luego le vamos a poner también perlas de olor. Pero vamos a mezclar. Bueno, pues yo tengo aquí esta bácula. Y voy a poner este cubito. Vamos a ponerlo a cero. Como veis, a cero. Y voy a ir poniéndole. Y a soltar la cámara. Voy a poner el levantar, que no me gusta. Entra a la cocina. Por muy limpio que tenga las cosas. Siempre te puedes pegar un zoom con algo y no me gusta. En fin. Cada uno tiene su manía. Yo tengo las mía. Bueno, pues vamos a ver cómo se ve. Yo ahora voy a ir poniendo detergente. Voy a ponerlo aquí. Si no, por lo vacío. Vamos a ver. Así, así, tal vez. Este se lo voy a llevar a mi hija. Que tiene que lavar las cortinas. Y tiene que hacer ella también. Y empieza a hacer ella. Y ya, pues, le sirve. Vamos a ver. Cuatrocientos. Voy a poner un kilo y medio. Aquí tenemos un kilo y medio de detergente. Este ya... Este ya... Lo tengo pesado. Este de escama. Lo tengo pesado. Y ahora con... Con la cuchara de madera que tengo del jabón. Voy a ir mezclando. Vamos a ir para que se mezclen bien todos los jabones. Tiro. Ahí. Bueno, ahora. ¿Qué le vamos a poner? Los dos sobre. De... Ariel quita mancha Y otro, que serían 300 gramos Con los dos sobres Movemos Y mezclamos Bueno, ahora Le voy a Huele estupendamente Le voy a poner las perlas Esta de Tandil Le voy a poner No sé, igual le pongo La mitad del bote Porque este es El bote Y va a ser Demasiado Esto es una verguería Bueno, pues yo ahora Tengo ropa para lavar Voy a hacer la demostración Como sabéis que siempre Lo hago Os voy a enseñar Mirad Voy a poner esto aquí Y os voy a enseñar Mirad Tengo Esta No sé si se verá así bien O se verá así mejor Se ve mejor Con la luz Esta es una Esta es una cortina Que tengo yo Una britana Chiquita Pero Tiene un color Que no veas De la tierra Y del polvo Que Bueno Y esta Que la toca Y Y esta asquerosita No sé si se verá bien El color que tiene Cuando salga Ya se verá mejor Pues Eso Voy a poner Esta Camiseta mía Ahora si yo la veo yo Ahí No voy a poner esto Más para allá Esta camiseta mía Que tiene Del cuello Del roce Del pelo También Está manchado Este de la Betán Que mirad Como está Me lo manché El otro día Y Mirad La mancha Que tiene Aquí Y el roce No sé si Lo veis bien No lo voy a enseñar Que a mí me gusta enseñar Tanto lo limpio Como cuando no está limpio Mirad ¿Veis? El roce De ponérmelo Y la mancha Que tengo Ahí ¿Veis? Bueno Eso Por ahí También Vamos a ponerlo aquí Ahora Otra camiseta Que tengo aquí Del roce Del roce Del cuello Del sudor De sudar Ahí Esto Esta Esta Toalla Que mirad Como Como está También Mirad Como está La voy a enseñar ¿Veis? Como está Por ahí De mancha Mirad Bueno Quema Mi pijama Que me lo he quitado Para lavarlo Ahora Los calcetines Que ya sabéis Que del roce De la La sabadilla De mancha Mancha La La sabadilla Uy Los calcetines Mirad Mirad ¿Veis? Están A quedarse También La La Sábana De arriba Ya Está Como digo De Porvo Con el semillo La Bajera De la De esa No se pone No lo puedo evitar A ver La sabana De abajo El almohadón Ahí El almohadón También Y ya Y ya está Ya está Bueno Ahora Lo voy a meter En la lavadora Bueno Yo le voy a poner Este tapón O argelita Dentro Del tambor De la lavadora Voy a ponerle un poquito Ahí Más o menos Así Le voy a poner De detergente Un poquito Menos Ahí Se lo voy a poner Aquí dentro Dentro De la lavadora Bueno Se lo voy a Dejar Lo voy a quitar Echarlo Y quitarle Esto Y ahora Lo tengo Programado Mira Vamos a ver Eh 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 ¿Dónde lo tengo puesto? Vamos a ver Ahí Eh A una hora Así lo pongo Bien Una hora 55 A 30 Grado Porque Como tiene Las camisetas De algodón Vaya Que me Encojan Y Le voy a dar A Mis revoluciones Para centrifugar Pongo en marcha Y a esperar Bueno Pues ya Se ha parado La lavadora Cortamos Y ya Voy a sacar La ropa Y ya Luego Ahora Lo voy a poner Ahí en lo alto Que ya Lo he limpiado También Para poder Poner La La ropa Que la veáis Bueno Vamos a ponerla Aquí Y vamos a ponerla La La De esta Aquí Que está Torcida Y no sé Si se verá Mejor Así O con la luz No sé Bueno Os voy a enseñar Esta es la La toalla Y ya sacudí La que me gusta Sacudí La ropa Por lo menos La toalla Que no se quede ahí La apretada O eso Bueno Pues mira Os enseño Mira la La toalla Como se ha quedado De blanquita Mira Voy a dar la vuelta Por el otro lado Para que lo veáis Mira como se ha quedado Blanca Blanca Eso Por ahí La sábana La sábana De arriba Tres cuartas De lo mismo Lo blanquita Que se ha quedado Esto es El filo Que es El emboso Que es verde Bueno Les voy a La camiseta Vamos a ver La camiseta Los filitos Del cuello Como han quedado Limpito Limpito Como veis Las hilas Lo mismo Quedan blanquita Esto La sábana Va a girar Que es más grande La sábana Va a girar Mirad Como se ha quedado Y es de color Porque este detergente Como ya os he dicho Es de ropa blanca Y de color Los calcetines Mirad Ya Están un poquito Gastados Que no Pero mirad Como han quedado Mirad Esto El de la otra Vamos A sacudirlo un poco Que no se quede tan arrugado Mirad Vamos a ver La mancha Que tenía Por ahí Se la ha quitado No tiene mancha ninguna Por aquí Que tenía el roce Como veis De la arruga De doblármelo Porque me está Y de los bolsillos Quieras que no Cogen Cogen Rosadura Esto Es la otra Camiseta Que también Tenía Los Cuellos un poco rosados Por el sudor Claro está Si es que estamos En verano Estamos echando La gota Como gorda Bueno pues Mirad Como se ha quedado Estupenda El otro calcetín Aquí Ahí El pijama Vamos a darle la vuelta Que se da solo la vuelta El pijama mío Pantaloncillo Mirad Como se ha quedado El limpito Y donde está El almohadón Que está aquí El almohadón Mirad Como se ha quedado Por un lado Y por el otro Es buenísimo Lo sabéis Que este Este jabón Y el quita mancha Eso es lo mejor De lo mejor Más El jabón Que le he puesto Natural Vamos Como para que quede Una mancha Esta es la blusa De mi pijama El mío Y esta Mirad Que os enseñé Os acordáis Que os dije Esta es una cortinita Que tengo yo De una ventana Que estaba más negra Que el soba Con grillo Y mirad Y mirad Como se ha quedado De limpita Suavita Suavita Y mirad Que alegría Bueno Pues vamos a terminar Bueno pues Espero que os guste Esta mezcla De jabón Para Como he dicho Para la La sábana Toalla Ropa de trabajo Te lo deja Peladito Bueno Para cualquier cosa Que necesitéis De lavar Un Jabón De los mejores Y rápido De preparar Ya se sabe Que es caro Si Pero También Os haré otro Que sean Más económicos Y que también Den buen resultado Pero por lo pronto Este se lleva La palma Espero que os guste Un besazo Muy grande Para todos Y para todas Como he dicho Antes La medida Para Una lavadora llena Una Ariguelita De esta Eso es El tapón Que viene En En Los detergentes Y Pues Nada Que Espero que os guste Corazones Un besazo Muy grande Para todo Y para todas Y hasta el próximo Vídeo Un besazo Un besazo